Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 23 de julio recordamos el ángel de la paz, Santa Brígida Brígida era hija de los príncipes de Suecia Se casó muy bien y era viuda cuando hizo una peregrinación a Roma Y vio la desolación en que yacía la ciudad de los papas Escombros y ruinas por todas partes Templos destruidos La hierba crecía dentro y fuera de las iglesias El ganado vivía hasta el prefiterio de los templos Era el tiempo del así llamado cautiverio de Aviñón Obligados a abandonar Roma, los papas vivieron cerca de 70 años Como exiliados en aquella ciudad francesa Pero era una situación lamentable que no podía continuar La vista de este escenario cambió el rumbo de la vida de Doña Brígida Se sintió llamada por Dios para trabajar por el regreso de los papas Dejó su patria y se fue a vivir a Roma Escribió centenares de cartas Rezó mucho, hizo muchas penitencias Pregrinó hasta a Aviñón a conversar personalmente con los papas No faltaron las incomprensiones La echaron de la casa que le había cedido para vivir Pasó hambre y frío con su hija Catalina ¿Cuántas veces fueron a dormir bajo los puentes o bajo los aleros de las casas? Llegó a vender los últimos objetos personales Para conseguir un pedazo de pan Murió en los brazos de sus hijos Poco después, los papas se reinstalaban en Roma Su misión se había cumplido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!